Hola, soy José Guillermo. El día de hoy miraremos lo que son las aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas del área matemáticas del noveno grado del Currículum Nacional Básico. Como objetivos, vamos a utilizar la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones y como contenidos conceptuales tenemos la solución de ecuaciones cuadráticas mediante la fórmula cuadrática. Para esto requerimos que el alumno tenga conocimientos previos como es la fórmula de ecuaciones cuadráticas. Bien, entonces empezamos con el primer ejercicio. Tenemos que la edad de Carlos y Juan suman 68 años. El producto de estos es de 900. Encuentra las edades. Para empezar, vamos a tener a Carlos como una variable X porque no sabemos la edad de años que él tiene. Pero sabemos que la suma de Carlos y Juan dan 68. Entonces vamos a restarle, para buscar la edad de Juan, vamos a restarle al 68 la edad de Carlos. Entonces tendríamos, por tanto, que la edad de Juan es 68 menos X. Y sabemos que la multiplicación de estos nos da 900. Por tanto vamos a tener que la multiplicación de la edad de Carlos por la de Juan da 900. Entonces sería X por 68 menos X igual a 900. Ahora hacemos lo que es la propia distributiva de multiplicación y tenemos lo que es 68X menos X cuadrado y pasamos a equivalente el 900 al otro lado, pasa restando. Entonces tenemos menos 900 igual a 0. Ahora reorganizamos lo que son los coeficientes y obtenemos lo que es X cuadrado menos 68X más 900 igual a 0. Entonces ahora tenemos los valores de los coeficientes A, B y C. Por lo que tenemos que para A, tenemos que es igual a 1, para B es menos 68 y para C es igual a 900. Por tanto sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos lo siguiente. Tenemos que X menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C todo esto sobre el 2A va a ser igual a lo que es menos menos 68 multiplicado un negativo por otro negativo se hace positivo. Después más menos, vamos a ver lo que está dentro de la raíz. Tenemos entonces lo que es menos 68 al cuadrado un número negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo. Entonces sería el 68 al cuadrado, en otras palabras, que nos va a dar 4.624. Mientras tanto tenemos aquí arriba lo que es el menos 4 por 1 por 900 que esto nos va a dar 3.600. Entonces tendríamos lo que es el 68 positivo 68 positivo más menos la raíz de 4.624 menos 3.600 todo se dividido entre el 2A que es 2. Bien, esto nos va a dar igual a lo que es 68 más menos la diferencia del 4.624 menos 3.600 Entonces, nos va a dar 1.024 todo esto dividido entre 2. Es decir, nos va a dar esto dos posibles soluciones las cuales tendremos entonces que son cuando se suma al 68 se le suman 32 y cuando se le restan 32 Por tanto, tenemos que cuando se suman los 32 al 68 y es todo esto dividido entre 2 vamos a tener lo que es 50 Mientras tanto, si al 68 le restamos 32 y todo esto entre 2 vamos a tener lo que es igual a 18 Bien, entonces tenemos que si Carlos es X y Juan es 68 menos X Entonces, cuando Juan o sea, el X valga 50 vamos a tener que Juan o el 68 menos 50 va a ser 18 Y al revés si tenemos que el X vale 18 y la diferencia de estos va a ser 68 menos 18 igual a 50 Por tanto, podemos decir entonces que si Carlos tiene 50 años Juan tendrá 18 o Carlos tiene 18 años y Juan tiene 50 años Con esto vamos a pasar al siguiente ejercicio donde tenemos dos números naturales consecutivos La suma del cuadrado de estos números es 145 Bien, vamos a empezar representando el número menor como X Por tanto, el mayor será X más 1 porque el mayor es consecutivo al menor Por tanto, podemos decir que X cuadrado más X más 1 al cuadrado va a ser igual a 145 Entonces, ahora lo que hacemos es hacer el binomio cuadrado perfecto que tenemos aquí y lo sumamos con el X cuadrado Obteniendo así lo que es el 2X Perdón El 2X cuadrado más 2X menos 144 igual a 0 Bien A este lo vamos a dividir entre 2 y obtendremos lo que es X cuadrado más X menos 72 igual a 0 Ahora factorizamos y obtenemos dos factores Tenemos el X más 9 y X menos 8 Esos dos están multiplicando igual a 0 Por tanto le hacemos equivalencia a estos dos factores y obtenemos lo que es X igual a menos 9 y X igual a 8 Así que sabemos que los números naturales no pueden ser negativos Entonces el número menor es 8 ¿Por qué menos 9 no es natural? Hay que tener eso muy claro Por eso no es posible solución Por tanto, el número mayor es X más 1 que es igual a 8 Sería 8 más 1 que es igual a 9 Con eso pasamos ahora a un ejemplo un poquito más complejo para ver si han logrado entenderlo hasta ahora que es el ejercicio 3 Que tenemos la altura de una pelota lanzada hacia arriba desde el nivel de la tierra a una velocidad de 40 metros por segundo que es aproximadamente esta ecuación de 40X menos 5X al cuadrado metros después del lanzamiento Después de cuántos segundos de lanzamiento la pelota pasa por el punto cuya altura es 75 metros Bien Pues sabemos que cuando una pelota es lanzada hacia arriba pasa la primera vez cuando se eleva cuando está ascendiendo y vuelve a pasar cuando está cayendo Por tanto, vamos a ver que tenemos nuestra ecuación y la planteamos que 40X menos 5X al cuadrado va a ser igual a 75 Ahora, resolvemos esto y tenemos que 40X menos 5X al cuadrado haciendo la equivalencia y tenemos menos 75 igual a 0 A estos les dividimos reorganizamos perdón los coeficientes y obtenemos lo que es 5X al cuadrado menos 40X más 75 A estos los dividimos entre 5 para simplificar así la ecuación y se ve más fácil Entonces tenemos X al cuadrado menos 8X más 15 igual a 0 Bien Aplicamos entonces lo que es la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas Hemos visto entonces que tenemos X al cuadrado menos 8X más 15 Entonces sabemos que el valor de A va a ser igual a 1 El de B va a ser igual a menos 8 y el de C igual a 15 Sustituimos esto en la ecuación y obtenemos entonces lo que es el menos el menos 8 el menos 8 se hace positivo entonces tenemos un 8 positivo más menos lo que es el B al cuadrado y sabemos que el valor es menos 8 y como hemos visto anteriormente el multiplicar un número negativo por negativo se hace positivo entonces tenemos 8 al cuadrado es 64 para el 4 por 1 por 15 son 60 y este resta al 64 el 64 menos 60 en raíz cuadrada y tenemos 2A y sabemos que A vale 1 entonces tenemos lo que es 2 entonces ahora tenemos lo que es 8 más menos la raíz de 4 entre 2 y la raíz de 4 es 2 por tanto podemos hacer de que 8 más menos 2 entre 2 entonces sería 4 más menos 1 esto sería nuestra respuesta entonces la respuesta sería que cuando x es igual a 3 o x es igual a 5 por tanto la pelota pasará por el punto cuya altura es de 75 metros a los 3 segundos al ascender y a los 5 segundos al bajar bien con esto hemos alcanzado nuestros objetivos hemos aprendido lo que es utilizar la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones cuadráticas hemos desarrollado nuestros contenidos conceptuales muchas gracias por su atención la fórmula cuadrática y Gracias.